televidentes del canal jm televisión nos encontramos a las afueras de la galería popular del cesar porque si en el mercado público llueve acá no es campa nos referimos a la disposición por parte de las administraciones actuales al frente de cada entidad que de acuerdo a la información de los propietarios pero que también de los arrendatarios al interior de estas no ven la garantía no ven los apoyos no ven los respaldos para hacer las gestiones que tengan que hacerse en respecto como alternativa para una reacción una reactivación económica que le permitas a ellos por lo menos generar unos ingresos y poder vivir de una manera diferente son las quejas que se registran entonces al interior de la galería popular del cesar donde la señora ledis de ramírez que es la administradora solamente aduce decir que ella es administradora y que está encargada solamente de cobrar los riendos y los servicios que presta como tal es decir además de cobrar los arriendo también está cobrando lo que es la administración pero no se preocupa ni brinda las herramientas a los mismos arrendatarios y propietarios para que se pueda gestionar una mejor reactivación en lo comercial se refiere así están las cosas al interior de la galería y por esa preocupación muchos han desocupado sus locales comerciales están yendo a una tierra más productiva una tierra más fértil o en su efecto que se les brinde las garantías en una administración que tenga el compromiso en querer ayudar debidamente a las personas que hacen parte de estos locales comerciales en la nota que registramos a las afueras de la galería popular para noticias jm juan alberto españa